¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Cristal. Bueno, estamos de camino a la liga Pokémon. Habíamos parado ahí a descansar y creo que no sé si ya... Sí, toda esta gente ya está vencida. Entonces, pues no sé. Pero bueno, vamos a seguir pa'lante a ver qué más nos encontramos. Todos estos ya están. Vale, sí, estamos aquí. Ya está esta también. Y esto es la ruta 26. Recepción de la liga Pokémon. Hola, buenas. Solo pueden pasar los entrenadores que demuestren su valía. Oh, las 8 medallas de Yoto. Le ruego que pase, por favor. Será un placer. Vale, y aquí tenemos la calle Victoria. Yo creo que iré a escasa de repelentes. Pues sí, sí que voy a escasa de repelentes, sí. ¿Me vais a disculpar? Bueno, no, no me vais a disculpar. Sí, tendré que huir. Porque si no vamos a tardar más tiempo. Venga, va. Sé que voy a Under Levit. Sé que voy fatal. Pero somos valientes y fuertes y todo eso. Entonces, mi Fair Alligator podrá con todo lo que se le ponga por delante. Aquí no recuerdo si hay entrenadores o un cura total. O solo es atravesar la cueva. La verdad, no recuerdo. Max Revivir. Todas estas cosas nos van a venir de perlitas ahora para la liga, ¿eh? ¿No hay nada aquí? No. Pues porque, como sabéis, vamos muy mal de nivel. Entonces, pues vamos a jugar sucio. Porque así somos. Así es más interesante y emocionante. No hay nada ahí. Me parece que aquí no hay entrenadores. Que aquí lo único que va a haber es objetos. Y me imagino que Silver al final esperando por mí. Más PS, pero Lira no puede llevar más objetos. Vamos a ver si tenemos algo que desechar. No es que todas estas cosas... Mira, un Max Repel lo voy a utilizar ahora. Se lo voy a dar a Nido Kim mismo. ¿Vale? Porque así pues le aumento la potencia de los ataques de tipo hielo. Del puño hielo que tiene. Que para los dragones pues no nos vendrá mal del todo. A ver, de todos modos en esta liga tampoco tienen tanto, 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 tantísimo nivel. ¿Vale? Creo que el mayor es nivel 50. Y yo tengo 43. Vale, si estoy en la mierda. No pasa nada. Tiraremos de... No sé de qué tiraremos, pero lo conseguiremos. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de levelear. ¿Creéis que tengo tiempo de levelear? Ja, 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 ja. Va a ser que no. Vale, por ahí no puedo tirar. Vale. Me voy a echar el Max Repel. Simplemente para dejar un hueco ahí. Me voy de la vida. MT26. ¿Esto es terremoto? Porque si es terremoto, I'm interested. Oh, sí, sí que es terremoto. Ahora la cuestión está en a quién se lo pongo. Pueden caer y Siel. Son mis dos campeones. Yo creo que se lo voy a poner a Siel. Vale, le vamos a quitar doble patada, que es bastante tiña. Y le vamos a poner terremoto porque le va por Stab y todo eso. Entonces, pues ya renta. Esto es el lugar por el que acabo de subir, ¿verdad? Sí, señor. A ver, porque patata, ¿eh? Yo no sé dónde cuernos estoy. Aquí no hay nothing. Eh, patata. Ah, sí, mira, aquí hay un objeto. Restaurar todo. Eh, voy más perdida que Wall-E ahora mismo, ¿eh? Aviso. Para navegantes. Vale, ya me he encontrado, creo. Ahí era para coger terremoto, tirándose por ahí. Aquí viene. Espera. ¿Vas a participar en la liga Pokémon? No me hagas reír. Eres mucho más débil que yo. Porque ya no soy el mismo de antes. Ahora tengo los mejores Pokémon y los más fuertes. Soy invencible. Lira, yo te desafío. Te desafío a un duelo. Vale, a ver, Silver, vamos a ver qué nos cuentas tú hoy. Tienes seis Pokémon, nada menos, y comienza con Sneasel. Vale, yo llevo a Sil. Pero voy a cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque es tipo hielo y me va a meter un puño hielo y me va a reventar. Entonces, como no me apetece que me reviente... Espera, ¿a qué nivel está el 34? A ver, eh... Trus, ¿podrías, chiquitín? Bueno, Corte Furia no es muy efectivo. Vamos a meterle Rueda a Fuego. A ver, sí, Corte Furia cada vez que pega, pega más fuerte. Pero a ver, no me vas a hacer suficiente daño como para hacerme una cosa significativa al Growlithe. Liga Pokémon y todavía no me han dado una Piedra a Fuego. Al final tendré que ir a casa del abuelo débil. O sea, encanto mínimo ya evoluciona. Pero bueno, me hubiera gustado que evolucionase antes de la liga. Pero bueno, no ha podido ser. Seguro que me paso la liga y me llama el gilimiemo del niño. Venga. Golbat. Vale, aquí sí que voy a sacar a Sil. Yo sé que vamos fatal de nivel, eh. Yo lo sé, soy consciente de ello. Pero ya sabéis, somos fuertes. Somos valientes. Vamos a meterle Puño Hielo porque tengo el objeto que le potencia hielo. Entonces va a pegar más fuerte con hielo que con rayo. ¡Uy! ¡Te congelé! Perdón. Nah, sorry, not sorry. A tomar. Vale, bonito. Que subimos el nivel 39 con Sil aquí. ¿Qué más? ¡Cadabra! Vale, este es Parakai. Sí, prácticamente llevamos dos Pokémon. Pero bueno, da igual. Tres. Dos y medio. Oye, hermoso. Podrías aprender triturar o algo. Así. Así te lo comento. ¡Uy! Retrocedió. Madre mía, tengo más hacks que donde la fabrican también, eh. Vale. ¿Qué más tienes? Magneton. Este es Parasile que le va a meter un terremoto que lo va a gozar. Venga, un terremoto por aquí. La verdad es que sí, solo tenemos dos Pokémon fuertes, pero son bastante fuertes y tienen bastante cobertura. Entonces, pues bueno. Nos apañaremos. Venga, pues. Meganium. Bueno, Meganium es para este. Tranquilo, eh. Pollo pera. A ver. Un puño hielo por aquí. No aguanta, eh. Uy, encima se sube. Da igual que se sube a la defensa. Vuelvo a decir, esto no es como ahora. Que esto va por tipos. Que hielo siempre es especial. ¡Ups! Ahí dice, Tegen. ¿Tienes frío? Toma. Me encanta que los planes salgan bien. Bueno. Y Haunter. Vale, este para Kai. No, aquí el uno con el otro y el otro con el uno se cargan a todos los Pokémon, eh. Pero de verdad me gustaría que Kai aprendiese a triturar en lugar de mordisco. No recuerdo si lo aprende, o sea, yo estoy pidiendo por pedir. Pero bueno. Tampoco está mal, eh. No, no me confundas, tío. No, estoy confuso. Eso es. Muy bien. A mí no hay quien me confunda, hombre. Casi ni me has tocado, chavalote. He perdido. Hice todo lo que pude. Lo que tú tienes y yo no tengo. Empiezo a entender lo que me dijo aquel maestro de dragones. Ya era hora de que lo entendieras, niño. Sigo queriendo ser el mejor entrenador. Descubriré por qué no puedo ganar y ser más fuerte. Te desafiaré cuanto lo sepa. Y te aplastaré con todo mi poder. Hasta entonces, sigue entrenando. Adiós. Ruta 23. Meseta añil. El objetivo final de los entrenadores. El CG de la Liga Pokémon. Espera que me flipo, ¿vale? A ver qué pasa por aquí. En la Liga Pokémon serás puesto a prueba por el alto mando. Deberás vencerlos a todos. Si pierdes, volverás a empezar. A ver, ¿qué es esto? Eh, que no, que yo no quería entrar aún. ¿Sabéis lo que es una cagada de proporciones épicas? Sí, lo que acabo de hacer. Pues... A ver, probablemente apague, ¿vale? Porque no tengo objetos ni nada. Entonces, probablemente apague y repita yo todo esto fuera de cámara. Porque no quiero entrar aún. Porque yo pensaba que era por otro lado. Y no, vaya encerrona. Vaya encerrona más encerrona que me han hecho. En fin. Sé que se queda muy cortito el capítulo, ¿vale? Se queda muy cortito. Pero... Pero lo vamos a dejar por aquí. Porque yo tengo que desfacer mis entuertos. Tengo que deshacer mi cagada. Y volver a pasarme todo y demás. Porque no quiero entrar aquí. Sin pociones y sin nada. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y el próximo día, Liga Pokémon. No sé si voy a hacer todos los del alto mando. Si voy a hacer dos y dos y más campe... No lo sé. Ya veré. Dependerá del timing. De cómo vayamos. De mal. Porque vamos a ir mal. Lo sabemos todos. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Dejo de enrollarme ya. Hasta luego. Bueno, que no. Que venga. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.